Buenos días, señorías de Guno. Las mascarillas son un elemento que tenemos que utilizar por obligación y es una herramienta importante en la lucha contra la pandemia. Si atendemos a lo que son las normas de uso de las mascarillas, la normativa nos recomienda no usar la mascarilla por un tiempo de más de cuatro horas y en caso de que se deteriore, que se recomienda no sustituirla y se aconseja no reutilizarla, a no ser que se indique que son reutilizables. Bueno, esto supone que debiéramos utilizar al menos tres o cuatro mascarillas diarias, pero aunque sean dos mascarillas diarias por persona en una familia de tres personas, esto supone unos gastos que son importantes, entre 140 y 120 euros. Para la mayor parte de los hogares es un consumo importante, es un consumo añadido notable. Esto está creando, pues, diferentes situaciones. Hay hogares que pueden hacerlo, aunque sea un costo importante, pero hay otras familias que no pueden hacer a una compra adecuada en esta medida. De hecho, esto que es lo que está llevando a que haya muchas personas que estén utilizando inadecuadamente las mascarillas, poniendo en riesgo su salud y la de otras personas, porque no pueden asumir estos costes. Por eso, por nuestra parte, entendemos que debieran actuarse en dos líneas. El abaratamiento de las mascarillas mediante reducción de IVA o mediante la reducción de precios máximos o se debiera facilitar el acceso gratuito a todas las personas y familias vulnerables. Teniendo en cuenta esta situación, mi pregunta, nuestra pregunta es, ante la persistencia de la pandemia y la gran carga económica que supone el gasto en mascarillas, especialmente para las familias vulnerables, ¿tiene prevista alguna medida para responder a esta situación? Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Señor ministro de Consumo. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora presidenta. Egunón, señor diputado. Comparto su preocupación. Este ministerio y este Gobierno comparten esa misma preocupación. Y, desde hecho, desde el inicio de la pandemia instauramos un seguimiento sobre los precios de un bien que, desgraciadamente, se había convertido en un bien de primera necesidad y que, además, actualmente es de uso obligatorio, como bien indica usted. Lo cierto es que lo primero que hicimos para controlar que esos gastos no fueran excesivos para la mayoría de las familias trabajadoras de nuestro país fue operar sobre el lado de la producción. Este Gobierno ha incentivado y promovido la producción nacional de la fabricación de mascarillas. Como usted bien sabe, desde el principio de la pandemia nuestro país no estaba preparado para la producción de mascarillas e incluso nos faltaban bienes de equipo, maquinaria, para la producción, lo que nos dejaba merced a los distribuidores y proveedores internacionales, muchos de los cuales aprovechaban la situación para elevar muchísimo los precios y los márgenes, de tal manera que era verdaderamente brutal el precio resultante. Por lo tanto, lo que hicimos fue promover la producción y, actualmente, hay una treintena de empresas en nuestro país que producen mascarillas en una manera creciente, aunque también de una manera heterogénea y asimétrica. Algunas producen dos millones y medio de mascarillas a la semana, otras treinta mil mascarillas a la semana. Por los rendimientos crecientes, en algunos casos los costes son muy inferiores a los de otras empresas. Y, en segundo lugar, fijamos precios, precios máximos para garantizar que, efectivamente, no estábamos ante límites excesivos. No obstante, todos estamos aquí reconociendo que, para muchas familias, el precio fijado actualmente de 0,96 sigue siendo excesivo y motivo de preocupación. Por eso, desde este Gobierno estamos explorando diferentes vías. Vías para facilitar las mascarillas, como usted bien dice, a determinados sectores sociales, vías fiscales, vías distintas para bajar el precio. De hecho, es parte de lo que hemos venido haciendo. Este Gobierno dio un fondo de 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas para combatir la pandemia. Algunas de esas líneas fueron para gasto sanitario y algunas comunidades autónomas, efectivamente, han dedicado parte de ese gasto sanitario en financiar la compra de mascarillas y distribuirlas de manera gratuita a los sectores más vulnerables. Estamos trabajando en esa línea porque hemos dejado claro en este Gobierno que nuestra máxima preocupación es garantizar la protección sanitaria de las familias trabajadoras y también la protección ante las inclemencias económicas. Y esto es un ejemplo de ello. Muchísimas gracias. Gracias. Señor Ruiz de Pinedo Undiano. Muchas gracias. Lo que le pido es que actúen ya. El IVA lo pueden bajar ya. La distribución de mascarillas a colectivos vulnerables lo pueden hacer ya. No solo se trata de llevar la mascarilla en la boca, sino que se trata de que las mascarillas se utilicen adecuadamente. Muchas gracias. Señor ministro de Consumo. Señor diputado, totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos una guía de uso de mascarillas y, al mismo tiempo, seguimos explorando las vías, incluidas las que usted ha citado.